Manos arriba, esto es un atraco Cuando se la doy de carnet, el palo de asignado a llegar a jubilado Manos arriba, esto es un atraco Dos pasan y mi cara va implorando, dame una suspirina Y déjame puesto el puñar, ¿quién has clavado? La gasolina y las rebajas de interés Las fechas y la mitad las vuelvo por dentro de un papel Soy el primero que ves a salir en pie Pero me tumbas cuando veo los perros en la cárcel ¡Y buscas tus manos arriba, esto es un atraco! No hagas preguntas ni siquiera le hagas caso Pero no, yo no pides que en las manos llevan tu certificado Las dudas, pero las cuando quieren regalamar Son los impuestos por la vía de la actualidad Han desatado por mi perigo real De los pasillos de Bruselas, votan de mi batida Posible que los gerencen, manos arriba, esto es un atraco Con el tetano y las vueltas lucida O el carnet del palo y asegurando que cada ha jubilado Acubilado, acubilado, acubilado ¡Gracias!